Viene la antropóloga Frecia Escalante, Pancorvo, quien nos va a presentar una muy interesante conferencia sobre los Apus del Valle del Cusco desde una perspectiva etnográfica. Recalcamos que este no ha sido un evento promocionado abiertamente porque es un plus que le estamos dando a los colegas que nos están asistiendo voluntariamente al guiar las huacas para los voluntarios que están yendo a las limpiezas de estos espacios sagrados. Por ende, queríamos considerarlo como tal, que es un plus y no una conferencia abierta como las muchas que Capacayacho y organiza y comparte. Quería agradecer a los organizadores, al área funcional de defensa del patrimonio, para que pudiera participar como ponente en este ciclo de conferencia virtual dirigido a los guías de turismo encargados de las salidas de campo y al público interesado en el tema los Apus del Cusco desde una mirada etnográfica. Primeramente, hablaré de los Apus que rodean el Valle del Cusco, que son los Apus, a ver un poquito del Apu Anacabri, Pachatuzan, Mamá Simona, la oralidad, los Apus curan, transmedicinales, ritualidad, ofrenda a los Apus. Los ceros que rodean el Valle del Cusco, se está viendo mi este, mi... Sí, está en pantalla grande, gracias. Los ceros que rodean Cusco, considerados como Apus o deidades o montañas sagradas importantes, siguiendo el sentido de las agujas de dolor, podemos identificar. Hacia el norte, el cerro de Sacsayhuaman, Puncumoco, Zonco y mucho más lejitos, está el Apusenca, que está camino a Chinchero, a 4.400 metros sobre el nivel del mar y la fortaleza. Más allá, más al sur, cuenta Epícol, que está en San Jerónimo, a 4.482 metros, y la cadena del Apu Pachatuzan, que está a 4.842 metros, y el mítico Guanacabri, que está a 4.080 metros. Hacia el sur, en la distancia, el Anahuarque, está a 4.050, cerca a Jachona y Choco, también está Condoroma, y el Arauayecata, donde se lee la inscripción, vive el Perú, y Huamancharpa, Santiago. Hacia el sur, está la Huaca de Pukín, y más está Mamá Simona, a 4.300 metros. Al oeste, se denomina el Quilque, o el Pico, a 3.820, sobre cuya cumbre hoy existen muchas antenas de microondas. También podemos ver, según la distribución, de los cuatro suyos, como son los Apus más altos. Por ejemplo, Seita se encuentra hacia el Chinchaisuyo, Mamá Simona y Anahuarque se encuentran hacia el Contisuyo, Pachatusan, está el Antisuyo, y Guanacabri estaría comprendido entre el Coyasuyo. Como pueden apreciar en las fotografías, acá está el Apusenta, acá está el Apu Mamá Simona, acá está este Apu Pachatusan, Apu Pico y Apu Guanacabri. ¿Qué son los Apus? Desde una mirada etnográfica. ¿Qué son los Apus? La palabra quechua, Apu, montaña y espíritu, por lo cual significa espíritu de la montaña. También Apu significa en quechua, Señor, Majestad y Dios. El primer significado es montaña y el segundo es Dios. Por ende, los Apus son los espíritus que viven en las montañas, desde donde protegen a los pueblos desde la época de los Incas. Hoy en día, la palabra para el hombre andino sigue conservando la misma importancia de antaño y la tradición de que cada Apu tiene su propio espíritu y nombre. A partir de esto, hablaré un poquito de lo que es los Apus. Sin embargo, quisiera mencionar lo que dice hace poco el expositor, el doctor Germán Sesenaro, refiere que los cerros que definen el barrio de Cusco han sido considerados sagrados dentro del contexto mágico-religioso andino, lo que indujo a la ocupación. Dichos accidentes geográficos reverenciados como Apus, Huacas y Pacarinas constituyeron los escenarios en los que se protagonizaron importantes acontecimientos históricos y míticos, como elementos tangibles y reales, y raízan y fortalecen a los diferentes hayos y grupos humanos del valle durante la hegemonía andina prehispánica. Entonces, eso es lo que define el doctor Germán Sesenaro. También tenemos desde la perspectiva de los cronistas sobre los Apus. Refieren, por ejemplo, no todos porque son muchos los cronistas que hablan. Dicen, ¿no? La asignación de las potencialidades religiosas a los elementos naturales del valle se manifestó bajo los conceptos de las Huacas, Pacarinas y Apus. Esto lo dice Germán Toledamboa. A la redonda del pueblo, algunas Huacas, que eran de Guanacauri, y otros lo llamaban Anahuarqui, y otros lo llamaban Yavira, y otros dicha de Zinga, y otro de Picol, y otro que se llamaba Pachatosan. Estos son los cronistas que mencioné. Esos topónimos aún vigentes describen la actual orografía del Cusco y siguen estrechamente vingulados a las prácticas y rituales religiosos, involucrando componentes cristianos para mantenerse en el tiempo. Guanacauri Es una legendaria montaña llena de historia, se halla a una legua al sur de la ciudad del Cusco, situada en la región Cusco, provincia de Cusco, entre los distritos de San Sebastián y San Jerónimo. Tiene una altura de 4.090 metros y 3.4 de pies de alto. Es una de las elevaciones más altas del cercado de Cusco. Es una valoración rocosa maciza de los Andes. La etimología que dan es, en cuanto a la traducción o interpretación del nombre, no existe uniformidad. Hay varias interpretaciones sobre el nombre. Por ejemplo, el licenciado en Turismo, Carlos Milla, dice en su tesis universitaria, ha reunido las opiniones más generalizadas y se puede derivar de la siguiente manera. Guayna caurina, que significa mira joven, varón, o tal vez de guayna caurí, que significa joven, varón fuerte, o guayna caurí, que significa escarmiento, joven, fuerte, o guayna caurí, que significa agua joven. Guayna caurí deriva también de la palabra quechua, guayna, joven, muchacho. Jari, varón fuerte. También citamos, citado como guayna caurí, guayna caurí, guayna caurí, guayna caurí, con diversas escrituras, es de una legendaria montaña que la registra a la Dirección Desconcentrada de Cultura Jusco. Como ven, la foto está a la derecha, está el apu guayna caurí, y el sitio arqueológico asociado a dicha apu. El acceso al apu guayna caurí, desde el joricancha, a 3.300 metros, hasta el sitio arqueológico de guayna caurí, hay una distancia aproximada de 14 kilómetros. Este sitio se ubica al sureste de la ciudad de Cusco, emplazada en la ladera norte de la montaña. Existen tres vías de acceso carrosales. Primero sale de la APB Buena Agua Buena, con dirección a la comunidad de Punacancha, pasando por el poblado de Ulcarpay, y se llega a las faldas del apu guayna caurí. Desde donde se puede recorrer hasta la cima de guayna caurí, como ven, el camino es bastante suave hasta llegar a guayna caurí. El segundo inicia en la ruta de la comunidad campesina de Pillao Matau, y culmina en la comunidad de Quirca, situada a un kilómetro al noreste del sitio arqueológico de Guanacaorí. El tercero sigue la ruta desde el distrito de San Jerónimo hasta la comunidad campesina de Zuncu, ubicado al norte del sitio arqueológico de Guanacaorí. Como les decía, el acceso al cerro guayna caurí, partiendo así a buen caminar, podría ser a unas dos horas y media, a tres horas. Pero partiendo así calmadamente se puede llegar en cuatro horas, pero la caminata es bastante suave y bastante gratificante porque se ve el paisaje maravilloso. Dentro del apu guayna caurí, según los cronistas y la mitología andina, guayna caurí constituye la huaca y oráculo más importante de la cultura inca. Esto lo menciona el sano calvo. Los oráculos, a saber, santuarios, controlaban a los sacerdotes allí la residencia, residentes, a través de los cuales las divinidades del lugar daban respuesta a quienes los consultaban. Representaron una de las instituciones más importantes del mundo antiguo. La actividad oracular parece en efecto haber tenido entre las sociedades del Perú prehispánico todas las características de lo que el gran sociólogo y etnógrafo francés Marcel Mauss En su clásico, es así, Sur Lerán, en el año de 1923, llamó a un hecho social total. Esto es uno de aquellos fenómenos polivalentes y multidimensionales que abarcan a diferentes esferas, religioso, político, jurídico, económico y artístico. Esto lo dice Marcel Mauss. La vida social impone en movimiento a la totalidad de la sociedad y de sus instituciones. No, es una descripción, un estudio comparativo que nosotros representamos. Guanacauri también, este no, es la Guanacauri. Esta también es una elevación que constituyó parte esencial de la anatomía sagrada del Cusco, por estar íntimamente vinculado a la llegada y asentamiento de sus míticos fundadores procedentes del Pacarechtambo, como dice Guamampoma, en 1956. Los mitos indican que Guanacauri se encontrara la huaca, Chimpuhuaca, Chimpucagua, el antiguo adoratorio de Saño y presumiblemente el nombre original del cerro, como también ya lo ha mencionado el historiador, el doctor Roberto Cezanaro. La importancia de este sitio es de carácter ritual. Es manifestado por las siguientes referencias. César de León relata en su obra La Crónica, en 1553, sus anteseceros, los incas, tuvieron por casa sagrada una montaña grande que lo llamaban Guanacauri, que está cerca de la ciudad del Cusco. Asimismo, el cronista en su obra Señorío de los Incas, refiere que el mito de los hermanos Ayer sobre el origen de los incas, y luego a todo prisa, fueron a la montaña llamada Guanacauri, al cual desde entonces, hasta ahora, tuvieron por sagrado. El Apo Guanacauri es el jefe de todos, el que manda, el que ordena, es consultor para cualquier decisión, le piden permiso, según las crónicas españolas y la mitología andina. Guanacauri constituye la huaca oróculo más importante de la cultura inca, hoy considerado como un santuario a donde se va a rendir reverencias. De acuerdo a los datos históricos, el Guanacauri representa a personaje mítico, Ayagucho, que se convirtió en piedra, llamado a la forma de un pájaro, con alas, hermano, con alas. El primero, Inca Manco Japaj, fundador del imperio Inca. Ayagucho, quien según la leyenda, se convirtió en una roca que yace en el cerro. Este Apo está relacionado directamente con el sacerdote andino. Los aspirantes y pacos altomiseos se inician en la cumbre del cerro Guanacauri. El cerro, dentro de la memoria colectiva, en los trabajos que realicé en estos Apo que menciono, encontré un mito que me llamó la atención. Resumiendolo, lo voy a delatar. Dicen que cuando había una pelea entre Piccol y San Jerónimo, era por motivos del agua. Este Piccol, Guanacauri era el que controlaba el agua. Y Piccol le decía a Guanacauri, por favor, dame agua. Y Guanacauri le decía, ya te he dado lo suficiente más, no te puedo dar. Entonces, empezó ahí el problema de la discrepancia sobre el agua, porque el control lo tenía y no le daba lo suficiente. Piccol le decía, por favor, mis maíces están secando. Y Guanacauri le negaba siempre. Entonces, muy modesto Piccol, se alista con su onda de lana de vicuña y lanzó un guaracazo con una fronta de marlo y cayendo en la nariz de la bubana cabra. Entonces, la bubana cabra herida agarró su arca y le lanzó con una piedra en su puputi ombligo, haciéndolo que caiga al suelo el apupico. Por eso, en este apu tiene un... A la fecha tiene un forado en la caída del sedimiento. Después de esta riña, Guanacauri le dio varios manantes que le salen de Piccol. Antes de darle el agua, le dijo a Guanacauri, Piccol, el agua que te voy a dar, tendrás que cuidarlo mucho. Caso contrario, tú mismo lo harás desaparecer aplastando. Esto fue recogido de la versión de varios entrevistados, pero que también aparece en la tesis de Oscar Montufer. Como ven en la fotografía, según esta leyenda, este mito, realmente este es apupico. Al medio tiene este orado que está bastante dañado, que según los relatos lo hizo Guanacauri. Ahora, también se puede ver que según este relato, este del apupico, hay varios manantes que salen hacia lo que es la Rapa. Entonces, según el relato de los que recogí, de los informantes, indican que en la parte, en la cima de acá de Piccol, hay unos forados ya más o menos a un metro que estuviera cediendo. Entonces, eso significa que no está bien controlado el agua, ¿no? Total, como lo dijo Guanacauri, te voy a dar agua, pero tendrías que controlarlo. Caso contrario, tú mismo tendrás que desaparecerlo. Algo así le indica. Entonces, hay varios mitos que tiene sobre Guanacauri, pero lo más resaltante es el que presento. Por ejemplo, el ley de los hermanos Ayer, la lucha de Guanacauri, la casa de Manco Capa, mitos de la creación del Cusco, según los cronistas también, de Pedro César de León. Pero el que en la memoria colectiva a la fecha permanece es este Apo. Seguidamente pasaré un poquito como de Apo Anakauri a relatar lo que es el Apo Pachatúsa. Como ven en la fotografía, esta es la montaña, la cadena del Apo Pachatúsa. Desde el Abra, se puede verificar, se puede tomar estas fotografías. Esta cruz es el que controla, según indican los que relatan, a todo este Apo y también acá adentro estaría el valle del Señor de Huanca. El Apo Pachatúsa es ubicado al este de la ciudad del Cusco. Su extensión comprende los distritos de Orpeza, de la provincia de Esquispicanti, San Salvador de la provincia de Calca y los distritos de San Jerónimo y Sailla de la provincia del Cusco. Tiene una altitud de 4.842 metros, siendo el más elevado del valle del Cusco después de Guanacaoli. Etimología. El término Pachatúsa significa puntal de la tierra, que interpretado es el principio que da soporte al tiempo, espacio y a la eternidad. Esto lo dice Flor Sotocheva. Sustenta que para el mundo andino es el elemento que sostiene el mundo. Por otro lado, el término Pachatúsa no solo se refiere a la madre tierra, comprende también a los cerros y apos. Asimismo, el término Tuzay significa apuntalar o dar soporte, por lo que se interpreta al apu Pachatúsa como el elemento que soporta la permanencia del tiempo y del espacio en el infinito. Esto es una fotografía cercana que se puede tomar del apu Pachatúsa donde tiene una silueta muy parecida según los relatos de la comunidad a un cóndor. El acceso. Para acceder a la parte más alta de este cerro se parte en un vehículo de la Plaza de Armas del pueblo de San Jerónimo hasta la comunidad Guajoto. De allí se continúa por el camino de la heredadura hasta el llegar al Abra de Atascasa, sector donde se bifurca uno con dirección al este que nos conduce hacia el apu Pachatúsa y el otro hacia el noreste con dirección al santuario del señor de Huancas. Como ven, este es a la fecha en las condiciones en que se encuentra el camino hacia este apu Pachatúsa y al señor de Huancas. Este sitio arqueológico de Dayadacarapanillo ubicado en el Abra de Atascasa considerado como la huaca y o usno donde realizan rituales del apu Pachatúsa y al señor de Huancas. Acá está el ritual que se pueda ver en la zona. También el pensamiento popular cusqueño el apu Pachatúsa está relacionado directamente con la imagen del niño Jesús quien lleva al mundo en la mano y está sentado en el hombre de San Cristóbal para los habitantes del distrito de San Salvador. Calca está personificado en la imagen cristiana del señor de Huancas creencia que está vinculado al sincretismo andino donde los apus también son deidades milagrosas protectoras sanadoras y castigadoras. Acá está el mundo que sostiene el niño de San Cristóbal. También les dije que esta es de una parte una mirada del apu Pachatúsa que dicen que la silueta es de un cóndor pero en la cima misma cuando llegamos nos damos con la sorpresa de que también tiene otra forma que es el puma entonces la montaña dual sería nada menos que el apu Pachatúsa y el apu Banacauri. Esta montaña presenta un perfil muy particular es el cóndor y el puma podemos apreciarlo según el profesor Sumir. Como ven esto es la misma cima donde he podido fotografiarles. Otras manifestaciones de la cultura asociada al Pachatúsa en Pachatúsa cuando relaté el este del apu Pico con el relato de Guanacauri la riña que tuvieron significa que este en Pachatúsa hay estos pozos de agua rochitas de agua hay bastantes pozos hasta donde puede contar habían más de 35 pozitos entonces sería también este es el agua que cae a donde está el santuario del señor de Huanca y también sería el agua que distribuye a las ruinas de Tipón por eso todo el año en las aguas de Tipón siempre están limpiecitas ¿no? como dicen también el apu Pachatúsa pude recoger en la memoria colectiva la oralidad según los relatos orales de la comunidad de Huapoto esta planilla sería la mesa donde juzgan Guanacauri Senca Pachatúsa y de menor mando están los abogados y defensores respetando la sentencia Pachatúsa representa el cóndor según describen tiene cuello blanco igual que el de los abogados este del centro este cóndor con las alas abiertas sería el Guanacauri y este sería el apu Pachatúsa y el otro apu que lo dicen que es pico y en la parte baja estos tres serían los abogados que estuvieran sentados ¿no? entonces en el mismo lugar se puede apreciar se puede apreciar esta planicia ¿no? esta foto la tomé de la cima del apu de Apu Pachatúsa ¿no? en la que los comuneros de San Sebastián y en la misma comunidad de Huacoto relatan ¿no? de que tuvieron ellos una riña y este como riña sobre todo de la colindancia ¿no? en la que ya duraba tres años pero nada de resolverlo entonces tuvieron que asistir se juntaron los ancianos y le piden ayuda al apu Pachatúsa y le piden ¿no? y le dicen Apu te estamos olvidando pero sin embargo ahora tenemos necesidad de que tú nos ayudes por favor el juicio que tenemos ya dura muchos años ya nadie quiere dar plata por tanto por favor resuelve este problema y en los sueños al directivo al más anciano se le presenta en esta mesa redonda en esta mesa donde el apu está dando la sentencia que era favorable y realmente cuando van a escuchar la sentencia en el palacio de justicia se dan con la sorpresa de que realmente la sentencia era favorable para ellos seguidamente voy a relatar un poquito de lo que es el apu masimona aquí está el apu masimona es la deidad femenina que muy pocos lo mencionan o le dan importancia mayormente siempre las importancias le dan a los apus varones entonces aquí está el apu masimona su toponimia según defiende el doctor Ángela Vendaño Farfán literato y reconocido investigador de las ciencias sociales existen dos versiones populares que pueden tener algo de cierto uno que mamá simona era el nombre de una hacienda en esta jurisdicción cuya dueña se llamaba así y la otra que simona era el nombre de una bruja malera que asentó sus reales en estas tierras sobre el nombre de mamá simona este estudioso cusqueño ofrece una interpretación interesante la misma que establece hacer que todos los apus masculinos se genera en el imaginario colectivo la necesidad de tener un elemento complementario femenino para crear la vida generándose una identidad mamá simona se ubica en la comunidad de Kiswerkancha distrito de Conjorkas provincia y departamento del Cusco exactamente hacia el noreste de Kiswerkancha sobre un cerro denominado con el mismo nombre a una altitud de 4100 las altitudes varían dependiendo de cada uno de los que se toma el acceso para llegar a este mencionado sitio arqueológico se toma la trocha carrosable que se desfaza de Cusco hacia Kiswerkancha en el trayecto al pie de la carretera se encuentra la comunidad campesina Kiswerkancha lugar desde el cual se emprende una caminata de leve ascenso por un camino ceremonial hacia el Apu Mamasimona en aproximadamente de una hora 30 minutos a buen caminar pero normalmente yo por ejemplo lo llego casi en dos horas este es el camino que conduce al Apu Mamasimona estas son las pequeñas subidas que se pueda presentar pero son pocas para un buen caminar es bastante leve para que se pueda llegar a la cima del Apu Mamasimona igualmente todo esto que ven todas las formaciones rocosas es nada menos que el perfil del Apu Mamasimona como ven acá están sus ojos acá está su corona que en la época de lluvia se llena de las de las flores aquí estaría su boca y aquí estaría la quejada esta es una fotografía que las tomé con respecto a eso hay una oralidad que también es muy interesante lo que he enfocado es cómo está la memoria colectiva en la actualidad porque se sabe según historia hay muchos relatos sustentados por coronistas pero también quería saber de cómo es lo que piensa a la fecha la gente actual jóvenes de diferentes edades o los pobladores que piensan de sus edades todavía existe oralidad no entonces con ese motivo es que recogí esta oralidad que es muy interesante dice el enfermero la mujer que no puede tener hijos le da refieren que ella aparece como una mestiza alta con un sombrero blanco con un atador en la espalda que va con dirección hacia jorca y se dirige donde está el enfermo y le cura esto hace semanalmente sin el caso de que en el camino haya alguien que le enamorara por la belleza ella se enoja y no llega a curar relatan que aparece en los sueños una señora desconocida o también conocida y les dice ustedes están bien comidos yo estoy sin comer de hambre al escuchar esas palabras en nuestro sueño inmediatamente realizamos ofrendas a nuestros rapos y le ofrendamos con mucha fe ese es el relato que hacen los comuneros de esta zona del distrito de Jorca para ellos también el rapo más y menos Simón aparte de presentarse como una mestiza alta guapa también se presenta como enfermera que va a la cabezada del enfermo hasta inclusive le llega a tocar esto es el relato que recogí de los comuneros de Jorca también siempre que voy a las comunidades les pregunto y les digo los apos y su especialidad los apos curan y los comuneros me dicen que los apos si curan en las comunidades por ejemplo el apu mamá Simona yo le dije que se presenta como una enfermera va a casa a convertirse enfermera en sus casos donde está el enfermo y lo cura le receta hierbas hasta les toca la cabeza entonces en la primera dimensión es el principio de creer pero no únicamente como fe sino como saber como todos los sistemas médicos también lo tienen en cuestión de creencia y fe devoción una autoridad comunal me dice yo tengo fe en un médico entonces es efectivo y voy a sanar pero si yo no creo en ese médico entonces por mucho que sea un buen científico no tendrá efectos por eso la gente va recomendándose unos a otros ese es muy bueno dice y esa frase lleva mucha connotación de fe al igual en un curandero entonces los efectos tienen triple dimensión un espacio donde se desarrolla un paciente que tenga fe en la curación de su apu y el mismo curandero o la persona que invoca al apu porque sabe según su creencia que no le defraudará no solo las plantas son curativas por eso estas plantas medicinales las voy a presentar según los apus por ejemplo en la copa de tuza cuando uno llega a la cima he tenido la suerte de ir en la época ya cuando estaba pasando la lluvia era como caminar entre alfombra estaba lleno de flores increíblemente esta flor roja como es que puede crecer a esa altitud donde hace bastante frío y todas estas plantas son las que crecen en el apu pachatuzan en la cima del apu pachatuzan entonces por eso es que menciona que no solo las plantas las que curan es también en cuestión de devoción y de fe son los que son los que aplican o que toman estas plantas son los que van a ser curados ¿por qué dicen que estas plantas curan? es porque está está en las plantas del apu pachatuzan está en la cima del pachatuzan y para ellos está tocado está bendecido por los apustos de estas plantas y cuando lo toman los enfermos según lo refieren son curados rápidamente pero en cuestión de creencia y devoción una autoridad no solo están las plantas las que curan está también el agua en la bajada en la bajada del señor de Huanco a medio camino encontramos a una familia que sus niños gritaban decían que frío que frío nos llamó la atención y nos detenimos a indagar a manera de relato la madre me dice este agua que sale de los pies del apu pachatuzan es muy curativo le sanará los males que tienen mis hijos y nosotros necesitamos que nos refuerce por si acaso la creencia andina es que pachatuzan mediante las aguas que derrama de sus nevados es el que tiene el poder curativo y le sana a los enfermos en él según las poblaciones también la medicina tradicional viene ganando espacio en el ámbito nacional e internacional no solo en la práctica sino también en la investigación la medicina tradicional está arraigada en el carácter cultural la eficacia simbólica el compromiso de la fe la religión o el conocimiento es un sistema tan igual como el sistema médico occidental oriental por tanto las eficacias terapéuticas tienen su base en ese fundamento las personas siempre relacionan a la medicina tradicional con los apos porque las plantas naturales que tienen poderes curativos son recogidas de sus terros donde están sus apos en su creencia estas plantas han sido tocadas no solo comprende manejar o manipular objetos rituales sino es un discurso con significado valores que crean una sensación de reconstruir la salud cuando uno se siente mal por ejemplo estas plantas son del apu pachatusan los que son curativos las plantas medicinales del apu mamasimona son muy distintas a las del apu pachatusan y las plantas del apu anacaori también están llenas de plantas medicinales por ejemplo la gente que más utiliza es la salvia entonces ellos dicen y acá está el pampanis que dicen que cuando tienen algún mal ellos acuden de inmediato a los apus a las plantas y son sanadas en sus en sus males otro de los rituales en los apus del Cusco es que los apus más poderosos eran por lo general las montañas más altas de la región y de forma de comunicarse con ellos era a través de los rituales oraciones sagradas u ofrendas en los cuales se solicita protección y prosperidad para el año venidero aún hoy en día muchas de las estas tradiciones se conservan siendo el mes de agosto el más activo para realizar estos rituales y esto debido a que las poblaciones afirman que en esta época del año la pachamama está sedienta y hambrienta y es necesario satisfecer nutrirla y ofrecerla los mejores alimentos para darle la fuerza y energía una de las formas más significativas para honrar a los apus es a través de las ofrendas originarias por los incas y que a pesar de que este imperio desapareció hace siglos es una tradición que se preserva hasta el día de hoy en la mayoría de las comunidades en las comunidades como decía he venido trabajando siempre preguntando a los apus curan la primera respuesta como viene este si me curó por ejemplo mamá Simona me dicen que la enfermera vestida de enfermera donde van hasta su casa y los cura entonces en estos rituales que presento en las fotografías cada uno de los apus tienen sus propios gustos los apus más poderosos eran por lo general montañas como dije entonces los lugares ofrecen a sus apus por ejemplo la primera comida sacan de la olla y le dan un espacio dentro del fogón o las honchas y lo entierran lo queman para la población este hecho es lo mejor que pueden ofrendar a sus deidades tutelares igualmente el ñaún aja o la primera chicha de jera ofrece a su apu separándolo en un recipiente y ofrecen diciéndole esta chicha es para ti estarás de sed está elaborado con el maíz de mi chacra que cuidaste todo el tiempo desde el sembrado hasta la cosecha por eso en gratitud te ofrezco el primer vaso de chicha gracias apu por darnos el troje lleno de productos que debe aguantar todo el año para alimentar a mis hijos mi familia y a mi comunidad para los pobladores donde se investigó el apu está relacionado directamente con los sacerdotes andinos los aspirantes a pacos pacorunas al tunisayo que es un sacerdote andino o mediante ellos que los comuneros realizan sus ofrendas el apu se presenta en los sueños en sus creencias en forma de pájaro con sus alas grandes como el altamari representa al apu anacabri al pachatuzan aparece como el cóndor con el cuello blanco que representa un abogado la mamá simona que representa a la enfermera dentro de las ofrendas como les decía en la cima de los apus realizamos una ofrenda de ceniza restos de la parafernalia en los lugares haciendo agujeros para la quema de las ofrendas señalamos entrevistados que los apus también tienen sus gustos por ejemplo guanacauri quiere ofrenda de confetos usurios llenos de productos agrícolas flores hojas sagradas de la coca pachatuzan le gusta la fruta fundamentalmente la naranja la granadilla dulces entre otras y flores de la palcha morada y la coca a la mamá simona le gusta en sus ofrendas el ají refieren en sus jardines hay una planta de ají amarilla coca y sus espóndilos entonces como ven cada una de estas ofrendas las recogemos por ejemplo esto de los espóndilos se corresponde a la mamá simona este de la naranjita es el de la pachatuzan esto corresponde a la mamá simona esta la y esto en el habla de atascasa en la bajada al señor de huanca encontramos estas dos ofrendas entonces una de las formas más significativas para anular a los apos es a través de las ofrendas originando por los incas y que a pesar de desaparecer como dije hace cinco siglos es una tradición que preserva pues hasta el día de hoy en la mayoría de las comunidades andinas el turismo muchos muchos viajeros llegan al Cusco pero la mayoría no sabe que tenemos apus o montañas sagradas desde donde podemos apreciar el valle de Cusco no por ejemplo desde el apu guanacaori se puede ver el valle de Cusco y al frente está la cadena del apu pachatuzan no los días de turismo debieran un poco también este invitar o publicitar a los turistas apasionados de apreciar paisajes extraordinarios y la cosmovisión de las culturas milenarias no este es el apu de mamá Simona desde la cima de la cima hemos podido fotografiar al valle de Cusco no entonces como como les dije dentro de turismo debieran los visitantes les encantaría descubrir el significado que tienen y siguen teniendo los apus en nuestra ciudad del Cusco pero a un turismo responsable de respeto o lo que ofrezca la naturaleza por ejemplo digo con respeto a lo que ofrece la naturaleza por ejemplo en la apu pachatuzan hemos visto que hacen turismo con cuatimotos y por cada cuatimoto a la comunidad de Guacotó les pagan cinco soles entonces para los comuneros recibir cualquier ingreso es bienvenido pero no están viendo el caos que está ocasionando entonces también si llegan al apu pachatuzan están rodeados de increíbles formaciones naturales como las lagunas que les mostré limpias bosques de piedra y glaciares que conviven con el destino mágico que los aventureros o los que les gusta ir a las cenas yo me imagino que estarían muy felices de ver Guanacabri no mágico es uno de los antipadernos más importantes en los andes cada año en vez de junio van a hacer sus ofrendas tanto como al apu pachatuzan y al apu mamasimona entonces llego a esta conclusión que los apus de la ciudad del cusco Guanacabri y pachatuzan mamasimona son los que he registrado enográficamente siguen vigente con mayor representancia en los rituales mesadas y sesiones de sanación andino-católicos porque son deidades tutelares que tienen vigencia y presencia dentro de la tradición oral de la colectividad local también los apus son considerados como intermediarios entre los hombres y el todopoderoso pone en orden y imparte justicia cuando se desorcita calma y da esperanza de quienes se sienten afligidos recorrer los caminos hacia los apus y llegar a la cima es encontrarse con las deidades más poderosas que custeó en el valle del cusco al que piden salud abundancia prosperidad sanación y entre otros castigos los apus son montañas de gran importancia según los incas eran entidades divinas y protectoras que regían sobre el destino de los seres humanos hoy en día para el hombre andino sigue conservando la misma importancia de antaño y tradición de que cada apu tiene su propio espíritu y nombre los apus mencionados son a su vez parte de la gran herencia y patrimonio original de múltiples dimensiones por su valor físico cultural espacio de singular de flora y fauna endémica usos y costumbres de los pobladores locales como las plantas medicinales que usan principalmente como autotratamiento las autoridades sanitarias deberían preparar programas de educación y formación de los consumos sobre la utilización correcta de estas plantas medicinales entonces esto es una mirada etnográfica a los apus que he podido registrar en estos años hemos registrado todos los apus que rodean el valle de Cusco pero con las invitaciones que se hice solamente presento a estos tres y también por la ponencia que debe ser rápida y precisa lo que se quiere decir sobre los apus agradezco espero que haya sido de gustar grado darles un poquito de los apus más importantes una parte de los apus más importantes del valle de Cusco gracias muchas gracias antropóloga Freys Escalante realmente conocer también el contexto en el cual las huacas tienen esta relación con los apus es importante así que teniendo también creo ahorita la presencia de nuestro anterior expositor el arquitecto Germán Cisenarro podemos aprovechar de por favor hacer algunas preguntas o comentarios sobre las dos exposiciones de la noche si escribiese alguna de parte de nuestra sala de asistentes esta noche adelante este se me escucha soy Juan Carlos Machicado Leilis me escuchan si Juanito adelante buenas noches hermano buenas noches muchas gracias que linda exposición realmente la de nuestros dos hermanos que nos han dado todo su conocimiento quería contribuir un poquito con la explicación de Sonia este todavía por el año de 1985 cuando en Guasao andaba en contacto con don Benito Corihuamán que era uno de los pacos más respetados él muchas veces decía ¿no? de que cuando los pacos mueren los 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 solo pueden ir a enterrarse a al apu Pachatusan que ese es el apu importante para ellos ¿no? y que nadie más así no más podía llegar hasta hasta la cima ¿no? que si inclusive nos atrevíamos nosotros los los comunes y corrientes a llegar hasta hasta esa cima iban a caernos rayos como castigo ¿no? entonces de esa manera Benito Corigomán nos nos inculcaba un respeto profundo por por ese por ese apu y pues no tomarlo así a la ligera ¿no? y y pues la verdad por toda esa advertencia yo nunca llegué a subir a ese a ese apu por respeto porque decía yo no soy un alto mesallo preparado para ese nivel así que entonces quería colaborar a todo el conocimiento que nos han dado con ese comentario que he podido recibir de don Benito Corigomán muchas gracias y agradeciendo de todas maneras a nuestros hermanos por haber compartido mucho esta noche con nosotros gracias Juanito otra participación por favor si me escuchan por favor si adelante buenas noches buenas noches en primer lugar quiero felicitar a ambos exponentes sobre el caso de nuestros sapos que rodean a la ciudad del Cusco muy brillante las exposiciones de ambos mi pregunta sería la siguiente el primero de agosto normalmente se realiza una ceremonia en la cima del apu mamasimona quisiera que nos relate esto la antropóloga Sonia Escalante sobre este sobre esta actividad gracias todos los años el primero de agosto que es a la vez también el inicio del año agrícola realiza este el jaihuaricuy organizado por la municipalidad de jorca todos los años se ha llevado a cabo a excepción de este año por la pandemia no es una este ritual lo realiza este con personas con personas reales que se visten con todos los atuendos se parten desde el quisoar cancha y se parten este hasta la cima del apu anacauri digo mamasimona a medida que va avanzando la gente este los pobladores a modo de publicitar a modo de invitar a la gente que participa reparte sus mates de coca sus papahuaycos que son los que más producen la papa de vida no entonces hasta llegar a la cima cuando se llega a la cima se hace un ritual donde participan todos los papos de los cuatro suyos porque así lo ha invitado entonces hacen un ritual muy maravilloso muy particular desde donde se puede apreciar el valle de Cusco en ese ritual participa como le digo el alcalde encabezado por el alcalde hacen un ritual con una duración más o menos de unas tres horas no a la vez la gente o sea lo que yo resalto como antropóloga es que la gente tiene la oportunidad en este rito primero de participar segundo al retorno del ritual hacen todo un evento de exposición de su gastronomía y de su textilería o sea es una forma después del ritual es de publicitar lo que ellos producen lo que ellos dan entonces este ritual lo celebran justamente pensando en que se pueda ayudar de alguna manera a todos los comunidades de esta zona económicamente pero este ritual es muy interesante yo invitaría alguna vez ojalá que para el año se dé participe en este ritual el primero de agosto que ponen también movilidad gratuita con guía para que pudieran participar en este ritual del jayboriqui ofrenda en la cima de la cima del ápimo más simón gracias muchas gracias por el comentario antropóloga ya lo tengo anotado aquí y si el próximo año se realiza tenga por seguro que vamos a ir aquí de la cofradía Capagiaque a tan importante evento en una fecha trascendental alguna pregunta más en la sala por favor arquitecto Germán ¿está en línea? Sí muchas gracias tengo una consulta alguna vez leí una cita de Polo de Ondegardo cuando se refiere a la huaca de Mesa Redonda bueno este nombre de acuerdo al doctor Donato Amado es un nombre contemporáneo del vulgo del Vox Populi pero históricamente está registrado más como el Pachatuzan y algunas personas también creo que se refieren como Mamacaca pero en la descripción que hace Polo de Ondegardo lo llama la segunda huaca del segundo seque así como nos hizo una muy brillante presentación del primer seque que sale del Coricancha en dirección a Tambo Machay de repente esperemos que por ahí tenga la mano un poquito más de descripción de este segundo seque en función a esta segunda huaca y que otras huacas estarían en la misma dirección gracias por la pregunta bueno en realidad los nombres de las huacas están muy vinculados a acontecimientos que se captan en la mito historia la mito historia andina es muy rica pero ¿qué sucede? cuando llega el proceso de extirpación de idolatrías ¿no? parte de ese proceso es justamente la eliminación de los topónimos ¿no? y que lamentablemente los nombres de las huacas se van siendo sustituidos por otro tipo de palabras ¿no? el caso de Mesa y Oronda es un ejemplo de ello Mesa y Oronda es obviamente la palabra pues que está evocando a la formación caliza que está ahí hay un delante de la de este gran afloramiento que tiene el nombre de Semca ¿no? ahí aparece un otro afloramiento más pequeño que justamente tiene una superficie perfectamente nivelada a la con si de alguna vez tuve la oportunidad de medir algunos algunos trabajos de medición en ese sector ¿no? en equipo y ahí se pudo determinar el efecto de nivelado que está esa superficie y que posiblemente era parte de un sistema de pacha un ancha observatorios para ver de emisión de sombras y algunos elementos verticales colocados sobre esa superficie efectivamente este lugar que ha tomado el nombre de esa llamada por este con la presencia de ese elemento en las lecturas que se hacen de las crónicas sobre todo Polo Llegardo y Bernadé Cobo encontramos que allí en el sector dicen el cronista dice detrás de lo que es San Blas así lo menciona estaba la la famosa el famoso pueblo entre comillas no le llama pueblo quiere decir que habían estructuras arquitectónicas quizás granjas andenerías etcétera le llama pueblo de Pachatosa Pachatosa y era una huaca muy importante y que consistía en una piedra grande efectivamente ahí tenemos ese lloramiento que hoy ha tomado el nombre Senca y ese Pachatosa o Pachatosa estaba justamente vinculado a la casa de un personaje estamos hablando del segundo seque al antesuyo y estaba como se dice en las inmediaciones de San Blas donde estaba la casa de un famoso Diego Cayo hermano de Huayna Cápar Diego Cayo y algunos mencionan que este Diego Cayo era un personaje un testigo que había sido utilizado para unas declaraciones durante las indagaciones que hizo el DJ Toledo en 1572 sobre los descendientes de los entonces miren Bernadé Codo habla mucho de este Pachatosa como una piedra grande que estaba junto a la casa de Diego Cayo así así es como la la mención ahí que obviamente Diego Cayo era un personaje que vivía en aquella época en 1572 en el barrio de San Blas esos serían los datos que están que conocemos sobre esta importante Huaca obviamente con Pachatosa estaríamos nosotros vinculando como lo mencioné en la conferencia toda esta zona que hoy correspondería a lo que es Lucrepata parte de Zaguán del Cielo y que efectivamente cuando uno sale por el camino prehispánico hacia Collasuyo a mano yendo hacia Collasuyo hacia mano izquierda en la parte alta que ya es cuadrante de Antisuyo efectivamente coincide con lo que dice el cronista está detrás de San Blas pero lamentablemente pues el cronista no menciona más datos no nos proporciona mayores datos que nos permitan ubicar de mejor modo los elementos que están considerados en este sector pero si está esa buena referencia la casa de Diego Cayo ese personaje que había sido testigo de de la de estas indagaciones que hizo el DJ Toledo justo con otro cronista Pedro Sarmiento de Gamboa que es el encargado de recoger esos esos relatos de cada personaje entrevistado justamente como parte de la de las indagaciones que hizo Toledo para mandar sus informes a España hay un dato más inclusive este famoso Diego Cayo estaba pertenecía a la a una familia que estaba emparentada con Pachacúte hasta eso también se le se conoce nada más se conoce pero en general lamentablemente sucede en todas las huacas muy pocos nombres se han mantenido o en su terminología original lamentablemente fue parte de este lamentable proceso de extirpación de idolatría que se desató pues apenas llegaron los españoles y una forma de destruir algo es primero quitándole el nombre original después cuando vienen las demás generaciones la memoria es muy frágil y el nombre se disuelve en el tiempo y desaparece bien gracias muchas gracias arquitecto de repente una última intervención de algún participante por favor leilis este ahorita que estábamos escuchando a nuestro el arquitecto este acaba de mencionar el de que el pueblo que había por ahí por lo que es bueno mesa redonda como le llamamos hoy en día se llamaba pachatusan pero si bien no me acuerdo también mencionó de que esa roca grande que está al lado de él que está ahí en mesa redonda creo que le llamó él que le conocen como senca sabiendo la pregunta sería sabiendo que en Machu Picchu algunas de las de las rocas son una imitación de los apus de alrededor quizás sería dable pensar de que esa roca que ahora se llama senca pueda representar al apu senca o quizás haya representado al apu pachatusan y también la de genco no el nomón ese que tenemos en la plaza ceremonial creo que decir aseverar que eso fue un puma es solamente muy muy especulativo porque obviamente ha sido dañado por los exculpadores idolatrías esa esa roca no habrá sido también esa una representación de algún apu tutelar de la de la zona a ver si tiene alguna respuesta a nuestro nuestro huayca y se agarra gracias gracias por la pregunta muy interesantes estas afirmaciones que usted realiza sobre todo el grupo arqueológico de Baleanto Itambo Machu Picchu en ambos sitios encontramos estas representaciones en afloramientos que están al alcance del sector arquitectónico que en la perspectiva están evocando a las montañas tutelares obviamente que esa es una costumbre andina muy arraigada es si nosotros hacemos una extrapolación de estos ejemplos que tenemos en contextos arqueológicos que se han conservado sobre todo Machu Picchu que tiene este tipo de ejemplares obvio que eso también lo podemos inferir para entender muchos de estos elementos que aparecen dentro del Cusco y sobre todo estos grandes afloramientos como el que menciona el de Mesa Redonda que por su tamaño por sus características constituye parte pues de una roca que está emergiendo desde el fondo de la tierra el elemento es un afloramiento calizo de origen cretácico y que tiene toda una historia geológica y que obviamente dentro de la cosmovisión andina muchos de estos elementos muchas de estas rocas sobre todo vistas desde ciertos puntos ciertos ángulos y sobre todo con ciertas condiciones de luz y sombra evocan a personajes evocan a imágenes las 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 antropólogas que nos ha mencionado ahí nos ha mostrado lo de mamá simona nos ha evidenciado esto con esa preciosa fotografía donde vemos ese rostro humano impresionante todo eso pues el hombre andino era un acucioso observador y podía leer su digamos su mundo y le dotaba le connotaba de este tipo de interpretaciones obviamente con nuestra formación occidental muchas veces nosotros buscamos esas formas y las tratamos de arrancar a veces de donde no hay porque nuestra forma de educación ha sido distinta y que lamentablemente dejamos de lado muchas veces algo que también llevamos en la sangre una manera distinta de ver a la propia naturaleza que viene de la tradición andina entonces cuando uno investiga estas cosas tiene que a veces quitar de lado este aspecto occidental y hacer prevalecer el ojo andino con estos conocimientos que se imparten y todo eso uno puede encontrar en la naturaleza esas representaciones que muchas veces son casualidades de la propia naturaleza que han pasado a la historia andina y en otros casos el mononito la huanca que está en Canco son elementos que han recibido un trabajo arquitectónico adicional en el caso de Canco por ejemplo esta huanca visto desde cierta perspectiva en un perfil simula efectivamente a una especie de felino sentado muy aparte del lomo el abdomen el lomo y las patas traseras están adosadas al afloramiento glucoso y es bien claro ver que en esa parte del afloramiento aparecen unos labrados especie de alveolos que recibieron seguramente míticos que configuraban ese lomo esa forma posterior del delfemino y la parte frontal incluso posiblemente tenían las dos patas hacia adelante obviamente no tenemos mayores datos y muchas veces como usted lo dice a veces esto nos puede llevar a interpretaciones porque también ahí está entrando este campo occidental de ver los elementos pero es algo muy generalizado en el mundo andino encontrar este tipo de representaciones este tipo de analogías y que cuando la analogía es muy importante obviamente hay todo un trabajo arquitectónico alrededor un trabajo arquitectónico como en el caso de Canco y en el caso de Mesa Redonda este este gran afloramiento esa piedra grande que dice el cronista que hoy se le conoce como Senca tiene mucha relación con el sector que hemos hablado en la conferencia en la parte alta este Antahuito Orco la Pascarina de los Guañas y como afloramiento es un elemento que destaca dentro del paisaje de la zona lamentablemente ahora por el conglomerado urbano que está asfixiando este sector ya las perspectivas estos elementos como hitos del paisaje ya no se perciben como tales pero hay un dato adicional más en esto quiero incluso complementar esta preciosa información que nos ha brindado la antropóloga Sonia justamente cuando él habla de este mito de esta lucha entre Guanacaure y Picon alguna vez yo capté otro relato muy similar de una lucha entre Picon y hablaban de un el oponente en este caso no era Guanacaure sino que era un personaje que justamente está vinculado al sector de San Blas y ese personaje lleva el nombre en estos mitos aunque esas veces los recogí el personaje toma el nombre de Munaisenka entonces posiblemente ese Munaisenka esté vinculado a esta a este afloramiento yocoso que hoy lo conocemos solamente como Senka y que en ese mito por ejemplo se menciona de que eran dos hombres que eran dioses hombres dioses que se enfrentan a Guanacazos justamente por la posesión del Valle del Cusco hoy Juan Picon le lanza un Guanacazo falla y cuando le toca lanzar el Guanacazo a Munaisenka él le lanza la piedra en la frente de Picon y es por eso que se ha formado esa cárcava que hasta ahora vemos una interesante forma de interpretar un fenómeno geológico a través de estos mitos es algo fabuloso y ahí está justamente la riqueza de nuestra cultura ancestral la cultura andina ahora mencionaba usted que Senka posiblemente esté representando a la montaña a tutelar Senka podría darse si nosotros inferimos el hecho de que este este gran peñón está muy relacionado a Antahuitu Orco que era la Pacarina o las cuevas de donde habían salido los pueblos huayas y los huayas de acuerdo a los estudios que se han dado sobre todo porque son nombres de pueblos míticos y que trascienden pues a la historia estos huayas eran parte de los ailius ayaramaca como mencioné en la charla los ayaramacas se decían proceder de una roca que está en el sello Senka al cual consideraban su patarina podría existir esa relación y de ahí quizás el nombre Senka que tradicionalmente con el cual se le conoce a este lo que dan lamentablemente en la crónica lo que he mencionado cuando se habla de este segundo seque perdón de esta esta huaca de este seque del segundo seque justamente mencionan el pueblo de Pachatuzan que está al lado de una roca grande donde era la casa de Cayo la casa de Diego Cayo esos son los únicos datos que hasta el momento disponemos sobre este tan importante que lamentablemente las políticas con la situación la presión urbana que existe viene siendo asfixiado como parte de los contextos de estas urbanizaciones que se han hayaigado a su alrededor eso sería mi comentario respecto a su interesante observación muchísimas gracias muchas gracias arquitectos Germán Cesenarro también transmitir nuestro agradecimiento a la antropóloga Fresia Escalante por tan brillantes exposiciones y por el cúmulo de conocimientos que han transmitido esta noche siempre en beneficio de la comunidad profesional de guías licenciados en turismo que definitivamente nos nutrimos bastante a través de las lecturas y especialmente a través de vuestras ponencias que son fruto de investigaciones y experiencias que les ha costado también a ustedes a lo largo de tantos meses o años y eso realmente lo valoramos desde el fondo de nuestro corazón son